Se vive la creatividad aquí en relaciones públicas porque utilizar y ser creativo ayuda mucho, es una herramienta muy útil en el momento del manejo de crisis, situación que es bastante cotidiana en la carrera. Yo vivo la creatividad en publicidad y la creatividad es lo que nos define a cada uno como personas y eso es lo que tenemos que identificar para el día de mañana poder vender un producto. Yo trato de usar la creatividad en lo que tiene relación con viajes, con aprender otras culturas y por lo mismo elegí periodismo porque creo que es una carrera que se puede usar en cualquier lugar del mundo. Estuve viviendo en Brasil un año gracias a la universidad porque hice un intercambio. Yo vivo la creatividad en mi carrera de diseño interiores informándome generalmente de las tendencias que se usan hoy en día, tanto los materiales, los colores, texturas y bueno, generalmente yo para desarrollar una buena idea le doy un toque personal que es lo que me distingue a mí como diseñadora. La Universidad del Pacífico busca mediante su carrera de ingeniería comercial desarrollar en nosotros ese ámbito creativo tratando de innovar, crear para poder emprender en un futuro. Vive la creatividad en la Universidad del Pacífico.